Vaya 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 Ya se acabó el sufrimiento que sentí en mi corazón Toda la vida yo soñé con este amor Tú has llegado a liberarme del dolor Solo bastó Una mirada y un beso me atrapó Ahora mi mundo ya lo veo de color Desde aquel día soy un preso de tu amor Solo tú Y ahora mirá Te has competido en mi vida Con ti siempre existe alegría Tú eres esa luz que me guía Siempre trollaba Y algún día tú me besaras Y en luna perdiré en mi espada Y en la luna soñando Y en la luna soñando ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Toda la vida yo soñé con este amor Tú has llegado a liberarme del dolor Solo bastó una mirada y un beso me atrapó Ahora mi mundo ya lo veo de color Desde aquel día soy un preso de tu amor Solo tú Y ahora mirá Te has competido en mi vida Con ti siempre existe alegría Eres esa luz que me guía Siempre soñaba Y algún día tú me besabas Eres tú la que vive en mi espada La luna soñando tu cara Quiero que seas siempre tú ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!